Tenía el título de poeta, y quizá lo fuera, por un tiempo. También el título de cantante, que me fue concedido amablemente, aunque a duras penas podía afinar. Durante muchos años me conocieron como monje, me afeité la cabeza y llevé el hábito. Me levantaba muy temprano, odiaba a todo el mundo, pero actuaba generosamente y nadie se dio cuenta. Mi reputación de mujeriego era un chiste, que me hizo reír con amargura las diez mil noches que pasé solo, desde la ventana de un tercer piso, sobre el Parque de Portugal. He mirado la nieve caer todo el día. Como de costumbre, aquí no hay nadie, nunca hay nadie. Misericordiosamente, la conversación interior es interrumpida por el blanco ruido del invierno. No soy la mente, ni el intelecto, ni la callada voz en tu interior. También se interrumpe, y ahora, amable lector, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de quién vienes a perder el tiempo conmigo, en estos lujosos y menguantes reinos de la intimidad sin sentido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!